Estoy bien cansado, super cansado La vista de este pues no es muy buena No se compara Es que aquí es Anaheim Pero pues igual, está bien Ya es la última noche aquí Ya se va a acabar esta aventura ¿Verdad? Aunque todavía hay cosas Hay cosas por ver ¿Qué opinas? Fue increíble esto Me encantó Es que tenemos que divertirnos Somos jóvenes Y tenemos que salir de la rutina Ok, ahorita nos vamos a pegar un shower Y a ver qué es Chicos, pues ya llegamos de Disney Estamos super cansados Me pedí un bañito Kimberly igual Por ahí anda Kimberly Quiere todavía esta mujer Después de tanto cansancio Hacer unas mascarillas De popó De vómito De gato Unas tonteras que ella quiere hacer Y pues yo estoy muy cansado Pero como se complace Igual lo voy a grabar A ver qué sale Estoy super cansado Se los juro que Ya es la última noche Durmiendo juntos Pues no sé Yo me la he pasado genial Muy, muy, muy bien ¿Tú cómo? Muy bien Me la he pasado increíble La verdad Todo muy chido Muchas gracias Y ¿A poco no te sientes mal? Porque pues Tu padre Todo ese rollo Pues sí Pero Pero Es que yo creo que Es momento de disfrutar O sea Es como Esta chica siempre se la pasa Pues en la ciudad De Mazatlán No sale para nada Y mira Ya conoció a algunos youtubers Pues famosos Se tomó fotos con muchos No sé Yo también Conocí a muchos Hablamos Nos socializamos De hecho pues Subí muchas fotos a mi Instagram Así que Vayan a mi Instagram A ver las fotos que subí Con algunos youtubers que conocí Y pues Todo ha sido genial Y vale la pena Este tipo de riesgos Como de robarte Tu ex Y esas cosas Además que pues A ustedes les gusta Entonces es como Chido por todos los aspectos Porque me gusta Hacer cosas que les gusten a ustedes Y pues ya Pues aquí esta mujer Me está poniendo La popó Te voy a poner una ¿De qué estará hecha esta cosa? Tiene carbón activado Algo así se llama Carbón activado Así al 100 pariente Carbón acelerado ¿Qué? Me veo como si fuera No sé Un disfraz de Halloween ¿Qué tal pantajitas? ¿Qué tal me veo? Chicos en verdad No sé si pueden notar Mis ojos están rojos Sigo sin dormir bien Estas noches han sido largas ¿Verdad? Chale Es triste Ah es triste ahora Primero que todo bien Que todo genial Que me la rifo Y ahora No, sí, sí Pero no dormí Dormí tan tarde Y cansado Bueno pues sí Pero es que también Hay muchas cosas que hacer En todo el día Saban Hemos estado haciendo Mil cosas diario Pero todo chévere Chicos Como pueden darse cuenta Ya me creció la barbita Bueno no la gran cosa No tengo una barba así De Osama Bin Laden Pero Vean los pelitos ¿Qué opinan? ¿Les gusta o no? Están checando sus comentarios Yo sé que les he hecho Muchas pero muchas preguntas En este video En realidad Todas contéstenlas Porque yo siempre leo Sus comentarios Es la parte que más me gusta De cuando subo un video O sea siempre de que Se publica y estoy ahí Sus comentarios Pasan no sé horas Y sigo ahí Y ya los dos o tres días Pues los vuelvo a checar Siempre Siempre vuelvo a leer Sus comentarios Porque yo sé que hay personas Que no ven el video En el momento que lo publico Lo ven pues días después Pero yo siempre estoy pendiente Pendientísimo Con qué cara vas a llegar a tu casa Estaba pensando en eso Con esa Yo creo que tus papás Estaban a chingar Aunque te hayan dicho Que está todo bien Porque le escribieron Que todo estaba bien Que volviera Que la entendían Que quería salir Y un chorro No quiero meter Tanto drama Por eso no Yo sé que sí Yo me quiero en eso Ya todo está bien Me he perdonado Para mí que es un engaño Para mí que va a llegar Y hija Papi quiero mole Bueno eso pienso yo O quizá me estoy equivocando Vuelves a bebé Soy un bebé No Te echaste crema de bebé Por eso vuelves a bebé Soy un bebé Acércate Acércate más No le atinaste Pero no lo vuelvas a hacer Porque te voy a pegar Ok No No Tú quieres que la atines Ajá ¿Qué pasa? Esto da mucho Tú no te pusiste Todo esto Yo me puse Yo ¿Qué quisiste? Yo te puse Ay no duele tanto No duele tanto Exagerado No me está doriendo Nada Me veo que Wow ¿Te quitó o no? Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco El Juan está dormido Le quiero hacer una broma Lo voy a pintar Todo Ya se me había ocurrido esta broma Pero la verdad que no me había animado Así que hasta ahorita me animé Y bueno dije Se quedó dormido Pues lo voy a hacer Lo voy a hacer Pero que este que no lo voy a borrar Y si lo meta Porque yo sé que va a estar muy curado A ver cómo se levanta mañana Vamos 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 Pero no se vaya a levantar Súper extra ¿Qué estás haciendo? Nada Déjame dormir No ¿Por qué te levantas? Hoy has quedado tan bien ¿Qué hiciste? Nada Tú duérmete Te estaba haciendo cosquillas Nada más No Deja de grabar No tengo ganas Por favor Los cacho Pero ahora sí se vuelve a dormir Lo voy a pintar Ya pasaron 40 minutos Tuve que esperar 40 minutos Para que se volviera a dormir Pero ya Se me hace que sea tan cansado Que ahora sí Ya se quedó dormido Vamos a ver Hay que terminar con esta rayita Despacio Despacio Ay Me siento Ven Así es como quedó Se ve Guapísimo Chicos Mi idea es Levantarme Más temprano que él Y grabar su reacción Pero dormíme ahorita ya Y pude levantarme Para eso Así que Buenas noches Mañana nos vemos Aún No se levanta Pero vean cómo está Ya se despintó poquito Toda la almohada Dejó manchada Ahora se lo voy a enseñar mejor Voy a intentar levantarlo Para que se vea en ese espejo Si lo voy a grabar Vamos a ver qué pasa Juan Juan Ya levanta Lo voy a grabar le abrió la señora le abrió la señora con la cara toda pintada ahorita vamos a ver como reacciona así le abrió la señora que vergüenza ya deje de grabar vean como dejo vean como dejo toda la cara vean como dejo toda la cara no seas así no voy a poner eso en mi video lo siento ya por favor parezco ya por favor que habría dicho la señora ya deje de grabar ya levántate buena broma buena broma me salió buenísima por dios pero que bella es la central acá en Anaheim mira que ella loca wow me gusta me gusta mucho al fin nos despedimos de Estados Unidos llevamos camino hacia México ya casi se acaba esta aventura espero que la estén disfrutando tanto como yo y tanto como ella pues bueno sigan viendo porque aún no acaba esto chicos este autobús ya esta por llegar a Tijuana saben amigo estaba pensando ahora que Kimmel esta yendo una idea estaba pensando vengarme porque creo que se pasó con su broma fue muy vergonzosa no tanto con ustedes sino con la señora que me tocó la puerta y me vio ahí que era de haber pensado o sea solo me dijo me dio así con la cara si ustedes hubieran visto esa cara de impresión fue épico de hecho yo podría solamente haber quitado este clip que grabó Kimberly porque lo grabó con mi cámara esta señorita yo solamente lo podría quitar y no agregarlo al video pero ahora que lo pienso es muy pero muy buen pretexto para poder vengarme de una forma épica porque no puedo aquí en este camión no puedo hacerle nada pues muy pasado de lanza porque la gente se me va a echar encima pero se me ocurrió darle un besito en la boca sé que pues ella no quiere hacerlo y le va a molestar porque pues ella si no hacemos novios no y esas cosas pero ni modo esta es mi forma de vengarme así que te tienes que aguantar si te llevas aguanta lo mejor de esta broma que le voy a hacer es de que no le voy a decir que me vengué no vas a ver ella nada hasta el momento que se publique el video a ver como se queda así como de voy a tratar de ese día que publique ese video estar con ella y decirle que lo vea y grabar así como en cámara oculta su reacción si llego a lograr eso que les estoy diciendo lo voy a publicar en mi página de Facebook así que si no me sigues en mi página de Facebook te la voy a dejar y pues ya disfruten esta venganza no se que no queda muy conforme asi que va de nuevo si me va a poner bueno esto Chicos, pues ya estamos en Tijuana de nuevo Como pueden darse cuenta, estamos en el mismo hotel Solo que en diferente habitación Pero pues ya, esto ya acabó Mañana, vamos a grabar algo con Badabum Vamos a llegar a la casa de la abuelita de ella en Mexicali Pero ya nos regresamos a Mazatlán prácticamente Solo que no quiero hacer como que todo el proceso de en el avión Llegar y lo mismo Porque es lo mismo que hicimos cuando llegamos Y si es enfadar otra vez en avión, camino No sé, como que no, no, no quiero meterle tanto aburrimiento a eso Quiero que sea más directo, ahí al grano Todos ya saben que nos tenemos que regresar Así que bueno, pues espero que les haya gustado mucho esta experiencia No fue nada fácil porque estamos como que ocupados y grabando Y ta, 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 ta Pero la verdad en lo personal yo me divertí mucho Me la pasé muy bien Creo que ya lo repetí como 30 millones de, no sé, de aguacates en todo el video No sé qué tienen que ver los aguacates aquí Pero lo repetí mucho, lo repetí mucho Porque en verdad me la pasé muy bien ¿Y tú qué onda? Yo también me la pasé increíble Y me siento muy contento porque ustedes están viviendo esta experiencia con nosotros Yo subo este video, veo sus comentarios Me encanta, me encanta notar su interacción, que estén conmigo en esto De hecho, pues por ustedes hago este tipo de cosas, claro Así que bueno, si les gustó el video dejen su lindo like Te invito a que te suscribas a este canal Me gustaría que fueras parte de esta bonita familia que tanto amo Por ahí abajo hay un botón rojo que dice suscribirse, le picas ahí y te suscribes Recuerda mucho suscribirte al canal de esta señorita Y también suscríbete a mi canal de música que debe aparecer por alguna parte de la pantalla Yo creo que aquí en la esquinita debe aparecer Porque les tengo muchas sorpresas por ese canal Así que suscríbanse y activen las notificaciones Sígueme en mis redes sociales para estar pues más conectados tú y yo Te las voy a dejar al final de este video Y también en la descripción de este video te voy a dejar mis redes sociales Y también el canal de Kimberly y el canal mío de música Y bueno pues ya, nos vemos hasta la próxima Bye